Hace unos meses le tocó a Residente de Calle 13 y en esta ocasión le tocó a Anuel AA. La música se ha discutido ya sea en el mundo secular sobre su contenido tanto como en el mundo cristiano. Y no solamente el contenido sino el ritmo, qué tipo de ritmo se puede tocar dentro de la iglesia o dentro del ambiente cristiano. Y en lo secular se ha discutido mucho también sobre las letras, sobre el contenido. Aún en México, actualmente no recuerdo, no sé si actualmente está vetado o algunos grupos no pueden tocar corridos o narco corridos en algunos de los estados en México. Y ese es uno de los temas, es uno de los puntos solamente. Mucho se ha hablado en contra también de las letras más en el rap. Y creo que en este tiempo está el trap, que es, la letra es muy explícita, el contenido es muy fuerte, las palabras, todo lo que se usa, el contenido del trap. Pero algo que está pasando con Anuel AA es, creo que es una de sus canciones más recientes, donde habla y donde menciona a una mujer. Y creo que ese es el punto, donde, por qué ha sonado, por qué está muy fuerte este tema de Anuel AA. Porque hasta donde sé es una tiradera para Cosculluela. Y en esa canción menciona a Taina, creo que es una conductora, y parece que ella tiene VIH. Y ahí es donde comienza, donde empieza todo este problema, todo esto que se está comentando sobre esta canción. Pero, al menos el punto que yo veo que es importante que uno toque, es sobre eso. Porque en esta ocasión, esta canción, y a este cantante se le ha estado cuestionando, porque mencionó a esta persona conocida, mencionó a una mujer famosa, creo que es conocida, creo que es famosa esta conductora, con esta enfermedad, o en esta situación. Pero, ¿cuál es el problema en sí? El problema en sí no es solamente, como decía anteriormente, de que se haya mencionado a esta mujer. Tal vez ese fue el punto, pero ese no es el problema en sí. Porque la esencia del trap y la esencia del rap, que fue en sus inicios, ¿cómo comenzó este género? Hablando sobre esos temas, hablando o usando ese tipo de vocabularios, usando esas palabras, usando el narcotráfico, usando el sexo, tal vez ofendiendo a las mujeres, hablando sobre armas, esa es la esencia de ese estilo o tipo de música. El problema ahora fue que mencionaron a una mujer famosa, como decía, pero ¿por qué uno, por qué surgió eso? ¿Por qué hay esa molestia por haber mencionado a esta mujer? Y no estoy defendiendo a Noel Doble A, ni tampoco estoy defendiendo a este tipo de músico, a este género, porque yo escucho este género, claro que en el mundo cristiano, y una de las canciones más famosas, creo más conocidas, de trap cristiano, fue el de Redimidos, con Trapstorno, los Trapstornadores. Y ese es el problema, el problema principal es el contenido, al menos yo y dentro de la música cristiana lo que se discute mucho es el contenido, es la letra que usan, cómo se refieren a las mujeres o de qué tratan en las canciones, cuál es el mensaje que ellos dan a la juventud, cuál es el mensaje que ellos dan, cuál es el ejemplo. Ese es el problema principal, no solamente la música, o no la música en sí, porque la música es un medio, es una herramienta, es un arte, algo que uno puede usar para bien o puede usar para mal. Entonces el problema principal es la letra. Y digo de que en esta ocasión le tocó a Noel AA, pero antes le tocó a Residente de Calle 13, cuando también en una tiradera con Tempo, y se metió con un grupo, o con una comunidad, con personas con síndrome, creo de Down. Pero el problema es eso, ese es el problema, el contenido, las letras. Sabemos de que en sí en general, el trap secular, hablando del trap secular, ese es el contenido, ese es el mensaje, o esa es la esencia de esa música. Pero entonces, ¿por qué uno se altera, o por qué se molesta, por qué la gente se molesta solo cuando menciona a una mujer famosa, o solo cuando toca, o se mete con una mujer famosa, con alguien famoso? ¿Por qué no hace lo mismo con el estilo de música en sí? Cuando nosotros, cuando uno habla sobre el mensaje, hay varios tipos de mensajes, o hay varios tipos de contenidos. Y hay muchos que cantan trap, que cantan rap, que cantan reggaetón, sin necesidad, como dice Redimidos, como dice Redimidos en esa canción de Trapstorno, o de Trapstornadores, de que no hay necesidad de ofender a las mujeres, no hay necesidad de hablar de sexo, no hay necesidad de hablar de drogas, de armas, en una canción. O sea, no hay necesidad de hacer eso. Si nosotros queremos dar un mensaje, o si los cantantes y los famosos quieren dar un buen mensaje, si quieren dar un ejemplo, si quieren hacer conciencia a los jóvenes, a los niños, o a las personas que siguen su música, que los escuchan, ¿por qué no dar un mensaje? ¿Por qué no usar la música para dar un buen mensaje, para hablar sobre la paz, sobre el ayudar a los demás, sobre valores, sobre eso, sobre crear conciencia? Mucha gente se molesta, y se molestó porque tocó a una mujer, pero en todas las canciones se habla de sexo, se habla aún de pornografía, se habla de matar, se incita a la violencia, en todas las canciones. Entonces, ¿por qué se molesta la gente por haber mencionado a una mujer? Cuando eso se hace en la canción, cuando esa es la esencia de ese tipo de música. Hay como una doble moral, como dicen, hay una doble moral, porque la gente se molesta, o defiende, y ataca, en este caso a Anuel, por haberse metido con una mujer, por haber hablado sobre una mujer. cuando eso se hace en todas las canciones. O sea, no solamente es a ella, sino que eso es, eso es lo que se hace, eso es lo que ellos hacen en todas las canciones. Les decía, hace unos minutos también, en cuanto a los narco corridos en México, o sea, la gente en contra de, o la ley, el Estado, el gobierno, en contra de los narco corridos, porque ellos dicen que exaltan a los narcotraficantes, y es algo que incita también a la violencia. Pero eso se hace también en todas las canciones. Si uno quiere crear conciencia, hay muchos otros cantantes, uno de los que, uno de los más famosos, y de hecho uno de los que comenzó el rap, Vico Si, Vico Si, él es una persona, o él es alguien que, no necesita hablar de sexo, no necesita hablar de todo ese tipo de cosas, sino que él sí, es una persona, no es una persona cristocéntrica, no es, no habla mucho de Dios, o no trae un mensaje cristiano directamente, pero sí es una persona que crea conciencia, que habla a la conciencia, que trata de, de dar un buen mensaje a la juventud. Si uno quiere, si uno de, en verdad está uno en contra de que se hable, en contra de las mujeres, o que se da un mensaje a los jóvenes, pues entonces, ¿por qué la gente sigue escuchando ese tipo de música? O sea, entonces el problema no es, el problema no es, digamos, tanto el cantante, sino, el problema está en nosotros, el problema está en uno, que sigue alimentando, ese tipo de música, que siga alimentando ese tipo de mensaje. Si uno quiere, si uno realmente está en contra, de que se, ataque, o que se hable mal, se denigra a las mujeres, uno solamente tiene que dejar de escuchar ese tipo de música, porque no solamente, denigra a las mujeres, no solamente da un mal mensaje a los jóvenes, sino que, a uno mismo, o sea, si uno mismo no se beneficia, uno mismo no tiene, ningún beneficio escuchando ese tipo de músicas, es sencillo, si nosotros, si uno verdaderamente está en contra de, que se denigra a las mujeres, que se hable mal de las mujeres, o que se hable mal de los, de las personas con discapacidades, o con otras enfermedades, con otras situaciones, simplemente uno dejar de consumir, ese tipo de música. Este es otro punto de vista, gracias por ver este video.